Es cierto, Rubén. Los que compraron o compramos billetes de avión para estos meses, ¿ese dinero, esas reclamaciones, se están produciendo, se están efectuando los reingresos de esos billetes, de esos viajes? Se están dando las reclamaciones, pero los abonos no se están dando en muchísimos casos. Ahora mismo hay un colapso de denuncias en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en administraciones de consumo autonómicas, demandas judiciales. Ese colapso no se puede tolerar y no se le puede decir al pasajero, oiga, ¿qué hace usted denunciando? Evidentemente el pasajero denuncia que no le devuelven su dinero, como dice la ley. Pero es que el Ministerio de Fomento y su Agencia de Seguridad Aérea, todavía, que sepamos, no ha anunciado ninguna apertura de expediente sancionador a ninguna de las muchas compañías que tenemos denunciadas en Facua por saltarse la ley, por no devolver el dinero. Con lo cual, las aerolíneas pensarán, bueno, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Si no le devolvemos el dinero a la gente, lo que más puede llegar a ocurrir es que al final, dentro de unos meses, nos acabe alguien obligando, pero nadie nos multa. Y multar es importante en este sentido, o sancionar, ya sea económicamente, ya sea retirando ayudas públicas a aerolíneas que, mientras piden dinero, mientras piden la ayuda de Bruselas o del gobierno de España, a la vez le dicen al pasajero, no te devuelvo tu dinero. Cosa que, ya digo, que es vulneración clara de normativa de protección al consumidor y del reglamento europeo. Eso por un lado, y de cara, eso tiene que ver más con el pasado, ¿no? Con lo que compramos y estamos esperando que nos sea devuelto por no haberlo aprovechado. Pero de cara al futuro, con esta perspectiva que tenemos todos, de la desescalada, de salir, de que haya algo de verano, ¿aconsejaría reservar las vacaciones? ¿Aconsejaría reservar apartamentos turísticos, hoteles? ¿En qué tenemos que fijarnos para que luego, si hay algún problema, pues ese dinero no sea devuelto sin complicaciones? Bueno, yo creo que aquí hay que pensar en la teoría y en la realidad. En la teoría podemos contratar cualquier cosa, que si se prorroga el estado de alarma y nos dicen que no podemos viajar, que no podemos disfrutar de ese alojamiento, tendrán obligación de devolvernos el dinero. Otra cosa es, ¿merece la pena lanzarnos a la práctica, a reclamar dinero que de antemano sospechamos que vamos a tener que acabar reclamando porque no vamos a disfrutar de esas vacaciones? Yo creo que no merece la pena complicarse la vida. Mejor el dinero en nuestro bolsillo o en nuestra cuenta bancaria que pagarle ahora a una empresa por un servicio que contratemos para una fecha en la que no tenemos ni más remota idea de si el gobierno nos va a permitir disfrutar de esas vacaciones. Con lo cual, la prudencia, y no lo decimos solo nosotros, también lo ha dicho la propia Comisión Europea, en este sentido, la prudencia ahora mismo es lo que debería imperar, esperarnos, que no hay prisa, porque seguro que este año no va a pasar como en otros. En el momento en el que podamos contratar, porque sepamos de verdad que podemos disfrutar de vacaciones, va a haber muchas ofertas. Y es que el sector, lamentablemente, el sector turístico lo está pasando muy mal y no creemos que se lance a inflar los precios a lo grande, como ha ocurrido en otras ocasiones, para esos contratos de última hora. Bueno, además no hay turismo internacional, o no hay previsión de que haya turismo internacional, con lo cual habrá más plazas libres. Pero, ¿esas ofertas, esos contratos, solamente te los pueden devolver si estamos en estado de alarma? Quiero decir, ¿el reingreso del dinero, si estamos en estado de alarma aún, te lo devolverán, pero si no, no? De momento, lo que dice el Real Decreto Específico, que se aprobó para servicios que no se pueden disfrutar como consecuencia de las medidas del estado de alarma, plantea, lo dice el artículo 36, que el consumidor siempre va a tener derecho a recuperar su dinero. Pero siempre que se haya cancelado el servicio, o nosotros como consumidores no hayamos podido acceder a él, por medidas adoptadas por el gobierno en el marco del estado de alarma. Por tanto, si yo ahora contrato un vuelo para el mes de noviembre, y al final no puedo disfrutarlo por X motivos, ¿me van a devolver el dinero? No, en teoría no. En teoría, en noviembre habría finalizado el estado de alarma, y habría posibilidad de viajar de una ciudad a otra con ese vuelo. Por tanto, a muchos meses vista, a lo mejor uno puede contratar, yo desde luego no lo voy a hacer, pero de aquí a finales de junio, julio, agosto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a regular el gobierno? ¿Qué va a prohibir y no prohibir? Es una absoluta incógnita. Por eso es demasiado arriesgado lanzarse a contratar algo, que hay un alto porcentaje de probabilidades que al final nos digan, oye, no te puedes ir a ese territorio, o desde tu comunidad autónoma no puedes desplazarse a ese territorio, porque estás en una fase en la que eso no se puede permitir. Gracias.